Halo de luz distante. Notas de una guitarra gitana donde sólo la calma acontece. Cuando la dicha en la brisa aparece un halo de luz la senda engalana. La greste ladera se hace más llana. Un reflejo de oro al valle enriquece. Devorando sombra el día amanece susurrando su voz como campana. Se oculta una sombra que del sol ha oído. No sabe de la noche.